Música Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas La hora que sea que ustedes estén viendo este video Sean muy bienvenidos a una misión más Este es su canal de Nacobson Hoy vamos a tener la revisión de nada más y nada menos Que Trunks del futuro de la saga o de la serie Dragon Ball Super Como ustedes pueden notar pues esta es una figurita más Que por ahí yo pude encontrar en las estanterías de las tiendas departamentales Aquí en mi ciudad No llegan muy comúnmente Así que pues quise tener una más Y pues también es correspondiente a lo que es Ahora sí que la Wave que completa la figura de Broly Pero bueno, vamos a estar viendo los detallitos Como ya vimos con Goku Black Pues esta figura tiene exactamente los mismos detalles en la caja Vean, Dragon Ball Super Y pues por aquí podemos ver todo este cartoncito Que está entre color mate y brilloso Vean, por aquí se le ven unos tipos de efectos de relámpago O algo así Aquí vemos la ilustración de lo que es Trunks Y pues aquí vemos la marca de lo que es la pieza Dragon Stars y Future Trunks Dice por aquí Por acá dice Dragon Ball Super Como ustedes pueden notar Y otra vez Future Trunks Y pues aquí podemos ver otra vez Todo lo que complementa la Wave completa de estas figuritas Pero bueno, eso es todo en referencia a la cajita Y aquí pueden notar lo que es la presentación de esta figurita Vean, por ahí en el blister Vemos que tiene pues ahora sí que muchos accesorios A comparación de algunas otras figuras Podemos ver que tiene pues dos pares más intercambiables La espada en su funda La espada desenfundada Y por supuesto La pieza Buff Para completar la figura de Broly Bien, bien Y aquí tenemos ya la figura fuera del blister Fuera del empaque Vean la calidad que nos ofrecen los amigos de Dragon Stars Y Bandai América Con esta hermosa pieza de Trunks Acabo de destacar que pues los colores son vibrantes Son muy bonitos Y pues todo el detalle en esta pieza Es de verdad muy pero muy bueno De verdad que pues hace resemblanza A lo que sería una figura original de S.H. Rewards Pero pues no tiene completamente toda la articulación Así que vamos a estar viendo por el momento Todos los detalles de este bellísimo Pues Trunks Vean por ahí Vean el rostro A mí algo que no me gusta por aquí es la frente No sé, se ve muy grande, muy amplia El cabello está muy pero muy abultado Pero bueno, eso ya son los detalles de la figurita Vean cómo está bien concebido Vean por aquí la imagen de la Pues ahora sí que de la corporación Cápsula El pañuelito por aquí Y lastimosamente pues todo esto es un solo molde Inclusive lo que es la correa Para lo que es la espada Viene moldeada en lo que es Pues la chamarra Así que amigos no vamos a poder quitar Lo que es la espadita Como solemos hacerlo con otras versiones de Trunks De S.H. Rewards Pero bueno, aquí está Esto es lo que nos ofrece Vean por aquí los puñitos Cabe destacar que yo creo que las manos Pues son hechas de O copiadas de algún otro molde Porque se ven un poco grandes Para lo que es esta pieza No sé, es a mi ver No sé ustedes cómo lo vean Yo las veo un poco grandes Vean el detalle de las botas Muy bien Los pies pues están Muy bien realizados Vean aquí los detalles del pantalón roto Todo esto pues es un muy buen detalle Vean el detalle de la chamarrita también Como les decía Pues todo está esculpido en una sola pieza Así que no vamos a poder mover Nada pero nada Con este bellísimo Trunks Y pues vamos a ver un poquito Lo que es la articulación de la figura Como Goku Black Pues vamos a ver que no mueve La cabeza hacia arriba y hacia abajo Solamente de lo que es derecha o izquierda Vean Vamos a tener lo que es el rango de movimiento De los hombros hasta aquí Pudiera dar un poquito más Pero no Ya no da más para arriba También vamos a tener lo que es la rotación 360 Vamos a tener lo que es rotación por aquí de bíceps Vean ustedes Y también tiene una articulación doble Por aquí en el codo Pero no nos da el rango total Como nos lo daba la anterior figura que vimos De estas Dragon Stars Así que van a ser un poco diferentes Vean como no cumple completamente Ese es todo su rango de movimiento Vamos a tener lo que es la bisagra en la manita Y pues el movimiento de rotación también En el pecho Esto sí mis amigos Es algo que yo he visto muy mal con estas figuras No tienen prácticamente movimiento en el pecho Y tampoco articulan hacia enfrente Y en este caso pues tampoco articula hacia atrás Así que solamente vamos a tener el movimiento De lo que es la cadera Y nada más Vamos a tener un movimiento parecido a lo que es HFiguras Miren por aquí Va de arriba a abajo Pero como ustedes pueden notar Es casi nulo el movimiento También vamos a tener la rotación del muslo Y pues el movimiento del pie Vean esto es todo lo que nos da Vean hacia atrás Prácticamente nada Hacia adelante Pues no Ni bajando la articulación Así que mis amigos Va a estar un poco impedido por ahí Para posar Dando patadas o algo así Vean el split también Muy pero muy limitado Y pues vamos a ver Que la articulación en la rodilla Pues en este caso No se ve tan separado Como con Goku Black Pero pues vean Por ahí Se ve un poco raro Así que esto va a ser lo que van a obtener Es diferente No es igual la articulación Pero bueno Vean por aquí Este si tiene ángulo También tiene muchísima más bisagra Y pues también tiene lo que es la rotación Vamos a ver también el detallito por aquí de la espalda Vean Esta pieza Como entra y como sale Este es un material como goma Vean También está muy maleable Así que tengan cuidado No lo vayan a romper Así que eso es todo En cuanto a la articulación De esta bonita pieza Bien Y llegamos a la parte de accesorios Pues esto es con lo que cuenta Nuestra pieza de Trunks Vamos a ver De entrada Pues lo que ya habíamos visto La espadita en la funda Cabe destacar que pues no O bueno Si miren Por aquí desenfunda Es como si fuera El efecto de las SH Figures Para pues simular Que no tiene la espada Mientras está en su mano O algo así Pero bueno Aquí está el detalle Ven Por aquí el manguito De la pieza Pues está muy bien logrado No tiene mayor detalle No tiene sombradas No tiene nada Así que amigos Son figuras Básicas Pero con muy buena calidad Vemos por aquí el color Miren por ahí Muy reflejante De lo que es la espada Ven el color plateado Y por aquí el mango Pues podemos ver De nuevo De nueva cuenta Que no tiene ningún tipo De sombrado No tiene nada de nada Que se vea por ahí Pues ahora sí Que con detalle Así que mis amigos Solamente podemos ver El relieve Ven Pero es todo Y en cuanto A lo que es La pieza Baff De Broly Ven pues aquí está Es la segunda pieza Que tenemos Espero contar con más Y más visitas De este De este Broly Para poder revisarlo En este canal Y pues vamos a ver También las manitas Ah Ahí está Ya entró Como ya les había dicho La mano se ve un poco grande Para el personaje No sé ustedes A mí me da esa impresión Vamos a ver La segunda mano Esta es con la que Pues Toma la espada Esta sí entró Más fácil Ahí está Mis amigos Este es el tipo de manitas Que va a traer Así que para que ustedes Lo vayan viendo de una vez Y bueno Pues eso es todo En cuanto a los accesorios De esta bellísima pieza Ya para terminar Y antes de irnos Pues quisiera que vean La figurita de Trunks Comparada con otras figuras De la línea SHP Wards Por aquí podemos notar Pues vemos al primer Trunks Que salió de SHP Wards Acá podemos ver Una segunda forma En Super Saiyan Vegeta O Majin Vegeta Vemos a Goku Black La misma serie De Dragon Stars Y pues vemos por acá El bootleg Del maestro Roshi Este es el bootleg También mis amigos De lo que es Este Trunks Solamente que recuerden Que es más grande Así que por eso mismo Tiene mayor altura O estatura Y pues vemos por acá Al bellísimo Broly Vean Esa figura de SHP Wards Que vamos a estar revisando Por ahí en estos días Ya que estamos en la víspera De que nos lleguen nuevas figuras Así que mis amigos Esta figurita de Trunks Está muy recomendada Para todos ustedes Recuerden que tiene Pues muy buenos detalles Tiene un molde Muy pero muy bonito Los colores son vibrantes Representa el personaje Al 100% Aunque si la articulación Pues para nada Va a ser comparable Con estas mis amigos Así que si la van a comprar Y quieren articular Muy pero muy meticulosamente Esta pieza Les recomiendo ir por la FIWARTS Yo lamentablemente No tengo la versión De Trunks FIWARTS De este personaje De lo que es Dragon Ball Super Y otra cosa que vamos a ver Con esta figurita Pues es que Esta no va a ser compatible Con las primeras versiones Bootlegs Chinitas Que les había dicho Las baratitas Ya que la cabeza Es muy chica Y no entra del todo En el pin De esta cabeza No van a ser Compatibles para nada Y pues con algunas de estas Pudiera ser compatible Con esta Pero pasa lo mismo Que con esta cabeza Que al meter Por ejemplo Por aquí Esta cabeza Vean Si entra completamente Ahí está Si entra Si es compatible Algo Pero Al tratar de meter La cara Vean lo que sucede Ya no entra Del todo bien Y se va a ver Un poquito raro Y pues la cabeza Se va a ver Diminuta Diminuta Y ahora si Ya como comentarios Finales Puedo decirles Que esta figura Está recomendada Para todos ustedes En un 100% Puesto que tiene La calidad Oficial De lo que es Un producto Bandai Aún así Pues la calidad Es media baja No esperen mucho Recuerden que las articulaciones Están muy impedidas Por el molde Así que no esperen Lo que es Una articulación Tipo SHVWARTS No va a ver Es una articulación Pues de básica A media Para que ustedes Tengan conocimiento De eso Por lo contrario El molde Es muy bello La representación Del personaje Es perfecta Por ahí el rostro También es muy bueno Lo que no me gusta Es la frente Pero bueno Los colores son vibrantes Y todo lo demás Sus accesorios Tiene bastantitos Además de que va a contar Con lo que es La pieza BAF Para armar A lo que es Braulines Amigos Así que Esto es una recomendación Total 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 Para todos ustedes Y recuerden Que pues Por aquí vamos a tener Nuevas figuritas Estoy a la expectativa De que me llegue un paquete Por ahí vamos a estar Teniendo el unboxing Ya sea mañana O pasado mañana Según me entreguen Los de correos Así que amigos Estén pendientes A este canal Porque va a haber Más y más contenido De nuevas figuritas Para todos ustedes Por ahí Les había dicho Que íbamos a tener Un sorteo Pero no sé Si vaya a ser posible Así que amigos Por favor Apoyen con su like Y suscríbanse A este canal Para que puedan ustedes Seguir recibiendo Las notificaciones Activen la campanita Y pues por supuesto Compartan el contenido Para que más gente Pueda acceder A lo que es La economía Dentro del coleccionismo Como de mi parte El día de hoy Les doy las gracias Por darse el tiempo De ver este video Y nos vemos En una próxima emisión De este canal The Knock of Sun Hasta pronto Y muchísimas gracias Bye Bye